bueno amigos y amigas en el vídeo anterior les mostré sobre este boceto hoy tengo el mismo boceto y les voy a mostrar que lo podemos pintar en otros tonos y darle otro otro estilo de paisaje no entonces vamos a iniciar para que estén muy atentos a esta clase igual saludos a todos mis amigos y amigas de mi querido pueblo de chicor alto lima a toda mi gente que me sigue tanto de colombia como fuera de colombia en otros países de verdad muchas gracias por ese apoyo al arte colombiano vamos a iniciar en esta clase mira que estas clases que estoy montando ahora último en mi canal de youtube mira que sirven muchísimo para colegios para niños de preescolar de cuatro años adelante ya pueden pintar esos cuadritos para primaria secundaria mira que estas clases lo que siempre digo y nunca me cansaré de repetirlo son muy prácticas y fáciles de pintar listos entonces vamos a iniciar de la clase de hoy hoy voy a utilizar bastante el verde blanco y amarillo listos vamos a iniciar vamos a sacar el pincel hagámosle con este atento a esta clase mira mira lo que vamos a hacer hoy mira lo que vamos a hacer vamos a correr acá y acá y esto lo corremos acá verde y blanco al mismo tiempo miren no tengan miedo de pintar el cielo verde nosotros podemos pintar el cielo de todos los colores que deseamos blanco y verde al mismo tiempo ya saben suficiente pintura el pincel siempre que vayamos a pintar es importante coger los frascos antes de destaparlos batirlos de esta manera si mira batirlos para que vuelvan y vuelvan a la normalidad y poder trabajar bien con ellos cuando lo vayan a destapar colóquenlo sobre la mesa y con la con la mano izquierda los sostienen con la mano derecha lo destapan mira porque hacemos esto para evitar que si usted lo destapa con él con la mano alzada brazo alzado y a veces como están tan apretado le da y le da podemos destapar y hacer un reguero podemos dañar la obra nos podemos manchar siempre les recomiendo que hagan eso destapen los frascos con repuestos sobre la mesa y hacen esto mira si siempre hagan eso primero batirlos y ahí si está para los listos pues aquí es un rey en te vamos a seguir verde verde bien eso bueno seguimos recuerden siempre dos capas, tres capas le pueden aplicar el cartoncito si es en cartón dos capas, tres capas si es en un lienzo igual lo pueden hacer dos capas o tres capas porque el lienzo absorbe también la pintura entonces recomendarles que por favor apliquen de dos a tres capas y suficiente pintura en el pincel mira, acabamos con la segunda capa y estamos trabajando este color el cielo de esta tonalidad verde se van a dar cuenta y verá como va a quedar lo más hermoso este paisaje a mi me gusta mucho pintar paisajes soy paisajista soy paisajista me fascinan los paisajes me fascina la naturaleza entonces siempre van a ver muchos videos de paisajes en mi canal mira, acá acabamos vamos a pintar la parte de abajo la parte de abajo va negro perdón verde y un poco negro recuerden de trazar esta línea de horizonte tomando aire lo sostienen y trazamos siempre recomendación suficiente pintura el pincel este cuadro acá hermosísimo hermoso hermoso mira seguimos con un poco de negro con mucho respeto con el negro vamos a anexar blanco mira seguimos verde negro mira vamos a anexar blanco acá miren eso seguimos miren eso ah que belleza ya lo estoy viendo hermoso ahora le voy a darle la vueltecita para que lo vean vamos con el blanco darle una vueltecita para que lo vean bien mira como vamos vean ahora quitamos la luna mira listos vamos a seguir bueno acá seguimos acá llegamos mira como estamos dando los reflejos de la luna en el agua descargamos y esparcimos suave con la punta de la cerda del pincel mira vamos a darle la vueltecita vean como vamos vamos a la luna vale bueno ahí traje líquido porque está haciendo calorcito ay dios santo bueno con este un blanco y empezamos a pintar la luna vean eso miren eso miren eso bueno y 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 ahora vamos a descargar un poquito de negro, mucho cuidado con el negro, listos, son porciones muy muy pocas, ahí lo vamos a trabajar pincel alzado, ahí lo vamos a trabajar pincel alzado, bueno acá me toca volver a ver porque me salí, es fácil de corregir, seguimos con el negro, bueno, seguimos, pincel alzado, pincel alzado, pincel alzado, pincel alzado, seguimos, mira que no le aplique más negro porque la puntita del pincel tiene negro, entonces no le aplico pintura negra, listo, démoslo así nomás, listo, mira, mira como se ve, mira como se ve, si, mira, vamos a seguir, bueno, vamos a continuar, ya les dije que queremos hacerle muchas cositas a esta hora para que quede espectacular, vamos a pincel alzado, acá en la parte de abajo, negro, perdón, verde y negro, negro siempre va para darle profundidad, no? mira vamos 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 y y y y y ya te voy a mostrar mira vean como va seguimos y acá vamos a sacar algo muy hermoso muy hermoso vamos a trabajar como la anterior una saca arriba como la anterior mira como la anterior mira pincel alzado vamos con el verde 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 vamos acá a trazar acá para que se vea como la sombra de los árboles acá en el agua como es negro mira mira como se ve ya si vamos a quitarle un poquito el negro y el verde que tiene este pincel para poder aplicarle este amarillo vamos a aplicarle blanco vale porque está en la luna vamos a aplicarle blanco vamos abajo uy si que hermoso queda hermoso mira mira mis amigos mira esa obra tan hermosa ya saben que lo podemos hacer pintarle muchas cosas más vamos con otro pincel este miren lo que voy a hacer allí al fondo lo que voy a hacer el fondo miren lo que voy a hacer por acá miren lo que estoy haciendo acá mira 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 vea como se ve mira que esto es creatividad y imaginación uno le puede hacer muchas cosas hermosas a esta obra voy a seguir con pincel alzado a este lado vamos a hacerle más cositas más cositas acá igual que el anterior mira este lo voy a tratar de no hacerlo tan alto y ponemos el verde igual damos sombra de estos árboles acá un poco más oscuro mira ahora vamos con el verde le damos con el verde pincel alzado mira vamos a detener un poquito a la luna vamos a detener un poco a la luna o podemos hacer claro que la luna está allá atrás y los árboles están acá delante vea mira ufff que belleza seguimos con la sombra acá vean eso mira mis amigos y amigas vamos con las aves está quedando muy bonito bueno vamos con las aves vamos a hacerlo verde y blanco a ver listos punto de guía ya lo sabemos siempre un punto de guía mira vamos con el negro en las puntas mira negro dos puntos abajo uno arriba sensación de las paticas y la cabecita mira listos seguimos otra otra en la luna recuerden que la luna está atrás mira negro puntos cabeza punta de las alas vean eso hermoso cierto bueno vamos vamos a pintar otra otra palmita y listo lo dejamos allí vale amigos inviten 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 a más amigos y amigas a que se suscriban a mi canal mira que clases tan hermosas mira que podemos pintar el cielo de otras tonalidades pincel alzado vamos a meter otra palmita otra por acá ahí perdida se ve en la ramita allá miren vean esa obra tan hermosa vamos a colocar como siempre donde siempre me gusta para ver cómo se ven en un marco que me gusta tenerlos acá de colores bueno vamos a ver en este negro en este negro acá ya hay otro pero bueno fácil de despegarlo y así se ve espectacular acá este vean eso mira amigos mira cómo se ve esta obra tan bonita mira mira me merezco un aplauso gracias por compartir gracias por estar ahí al lado de este artista chicor aluno estas obras tan hermosas fácil de pintar después llevarlo a un lienzo más grande no dios mío después los vender no dios santo amigos y amigas acá los dejo un próximo video muchas gracias por ese apoyo incondicional los sigo invitando a todos para que por favor apoyen el arte vamos para adelante vamos para adelante muchas gracias chao chao chao